Música Amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, bienvenidos. Estamos con Aramis Castro Ramos, él vino en representación de Corresponsales.pe, él es el coordinador general y nos viene a contar de qué se trata este proyecto tan interesante que es una realidad. Además, ellos están concursando en este evento que organiza Telefónica, Social Day, y esto es importante porque de ganar ellos van a tener una distinción que sumará a su proyecto. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. ¿En qué consiste Corresponsales.pe? No, Corresponsales.pe es un medio periodístico que lo que hace es presentar noticias para las universitarias, y para esto nos basamos en las nuevas herramientas que ofrece internet, las nuevas tendencias, está apostando por el periodismo de datos y nosotros estamos también apostando por esta nueva tendencia. ¿Esto es una web? Sí, es un portal web de noticias para universitarios y creado por universitarios. Perfecto. ¿Cuántas universidades están involucradas? Ahora estamos en cuatro regiones, en Ica y Acucho, Ica y Pasco, y bueno, estamos también capacitando a los chicos de esas regiones en las nuevas tecnologías para que también puedan crear sus propios productos periodísticos. Ahora, ¿qué tipo de noticias son las que emites? Porque es un portal de noticias. Sí, es un portal de noticias. Bueno, son noticias de interés para la comunidad universitaria, ¿no? Egresados de éxito, cómo están ejecutando el presupuesto de las universidades, avances científicos, tecnológicos, y ahora por un tema de coyuntura, lo que es la ley universitaria. Ahora, ¿son críticos también frente a determinados temas? Por ejemplo, si hay violencia, si hay algún desencuentro, porque en las universidades hay diversas tendencias políticas y se agarran a veces a golpes. Sí, incluso son islas, ¿no? Cada universidad, como bien dices, autonomía, cada universidad es una isla y para esto también hemos presentado una campaña que es Alertas Universitarias, que es un mapa de geolocalización que está ubicado en nuestro portal, que el alumno ingresa y puede hacer su denuncia. Y nosotros rastreamos en qué universidad es y le damos seguimiento para ver qué está pasando en las universidades, ¿no? ¿En un momento te dio un tipo de denuncia, por ejemplo, de algún infiltrado, digamos, del servicio de inteligencia? ¿Alguien ha querido estar usando qué cosa está pasando en la universidad? Bueno, tuvimos la oportunidad de estar en el minuto a minuto cuando hubo un miembro de la policía que ingresó a la Universidad San Marcos. Uno de nuestros corresponsales estuvo en el lugar de los hechos y pudo transmitir en el minuto a minuto. Pero lo que hacemos también es escuchar a los estudiantes y a partir de eso investigar un poco, ¿no? Si lo que ellos nos dicen es cierto o no, nos basamos también en los documentos. Tratamos de ser muy rigurosos en la información que presentamos. ¿Hay alguna compra irregular dentro de la universidad, por ejemplo? Bueno, si los alumnos están acusando la serie de denuncias, lo que hacemos es investigar. ¿Qué pruebas? Buscar pruebas y lo logramos hace unas semanas que denunciamos una contratación irregular de un docente en una universidad de Villa El Salvador, ¿no? ¿Y no tenían los credenciales? No, la profesora era bachiller y el grado mínimo que se pedía era licenciada. Demostramos que la profesora no había adquirido esto y, bueno, esperamos una pronunciación al respecto, ¿no? Interesante. ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿Y esto funciona? ¿Cómo tiene dinero? ¿Cómo tiene financia? Sí, bueno, somos un proyecto de la Asociación Civil Universidad Corente, que es una ONG que ve temas de transparencia y acceso a la información. Lo que hacemos es colaborar de cierta manera en los objetivos que se cumplen, ¿no? Ver también temas de presupuesto, de acceso a la información, pero desde un modo periodístico, para cumplir ciertos criterios que puedan surgir. Interesante. Ahora, quiero que nos cuentes en qué categoría están ustedes concursando en este evento. Nosotros, bueno, es la primera vez que participamos. Estamos en la categoría periodismo, ¿no? Esperamos también que... Y bueno, creemos que vamos a ganar en esta categoría. ¿Cómo hacer para votar por ustedes? Bueno, es simple. Pueden ingresar a www.corresponsales.p y hay un botón que dice Social Day. Ingresan a este botón, ponen su correo y luego confirman su correo, ¿no? Eso no se les vaya a pasar, no tienen que confirmar en su correo. ¿Cómo va la votación? Sí, bueno, en la votación estamos segundos hasta el día de ayer, ¿no? No sabemos si ya superamos a nuestro más cercano competidor, pero bueno, esto es una competencia y va a haber un jurado que al final determine quiénes son los finalistas y el ganador en cada categoría. ¿Cuáles van a ser sus criterios para ingresar? Bueno, lo que ellos explican es que sea novedoso, que sea un medio útil y que tenga potencial para más adelante crecer aún más, ¿no? Perfecto. En cuanto a ustedes, como corresponsales.p, ¿empiezan llegar a más universidades? ¿Cuántas universidades hay? Sí, bueno, ahora estamos en cuatro regiones, pero la idea es llegar a todas las regiones que tengan, a las 24 y a las universidades que tengan la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ¿no? Para trabajar con los chicos y que ellos mismos puedan crear sus propias noticias. Entonces, nosotros darles las herramientas, capacitarlos y que ellos puedan crear sus propios productos. Muy bien, quiero que menciones nuevamente, por favor, el fanpage de ustedes, la web, todos los datos. Sí, bueno, pueden visitar www.corresponsales.p. En Facebook nos ubican también como corresponsales.p. En Twitter, arroba corresponsales.p. Y bueno, pueden votar por nosotros hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien, ¿y seguir visitando las web? Sí, sigan visitando porque la información que colocamos se actualiza a diario. Incluso pueden enviarnos sus noticias y nosotros damos seguimiento y publicarla más adelante, ¿no? Por ahí uno tiene un datito ahí que pueden investigar también. Sí, como les repetía, en nuestro portal estamos con lo que es alertas universitarias para que los propios alumnos puedan hacer sus denuncias en ocho rubros, ¿no? Puede ser corrupción, infraestructura, acoso. Estamos viendo diferentes campos para que los propios alumnos nos puedan nutrir de esta información. ¿Cuántos pasan ahí? Bueno, son ocho. Es temas de presupuesto, infraestructura, tomas de local, gobierno. Vemos que a veces hay acoso o los profesores se ponen, ¿no? ¿Cosan de los alumnos? Sí, o... ¿Cosan de los alumnos? Sí, pero bueno, a veces eso no llega a la luz, ¿no? Queremos que los alumnos denuncien, incluso lo pueden hacer de manera anónima si es que temen represalias de... Por supuesto. Pueden también comunicarse con nosotros en alertas arroba corresponsales punto p y nos hacen llegar su denuncia. Si alguna universidad, ¿no chicos de alguna universidad de provincia quieren integrar esta red, ¿cómo lo hacen? Sí, bueno, le hemos dado también oportunidad a chicos de diversas universidades, lo que hacemos es que nos escriban y que nos digan sus motivaciones, ¿no? ¿Por qué les gustaría formar parte de corresponsales, ver, darles las indicaciones de cómo seguir, qué información conseguir? Y a partir de eso, ¿no? Publicar sus noticias y lo que es más importante, darles los créditos a los chicos, ¿no? Con imparcialidad, imagino. Sí, sí, con imparcialidad y bueno, como repetía, con la rigurosidad en la información. Eso nos basamos en eso. Muy bien, esa es la ventaja. Sí. Esa es la ventaja. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias por haber estado con nosotros, Aramis Castro, él es coordinador de corresponsales.be, exitoso y ojalá que ganen. Sí, sí, sí. Ganen mejor. Sí, gracias. Nos vemos en la pausa.